Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Marie Curie. Científica. Siglo XIX. Polonia. ¿Sabías que María Salomea Slodowska Curie, conocida como Marie Curie, fue una científica polaca del siglo XIX, nacionalizada francesa, especializada en química y física? Pues así es. Marie Curie fue conocida principalmente por ser la primera persona en recibir dos premios Nobel, ser un icono de la mujer en el ámbito de la ciencia y la sociedad, y también, podríamos decir, por sus hallazgos pioneros en el campo de la radiactividad, un término que, por cierto, ella misma acuñó. Pero hagamos un poco de historia. En 1890, en Polonia, Marie Curie no pudo inscribirse en una institución regular de educación superior porque era mujer, así que estudió clandestinamente en Universidad Flotante, en Varsovia, en Polonia. Pero, al no poder realizar más estudios, decidió irse a Francia. Y allí prosiguió sus estudios de física, de química y de matemáticas en la Universidad de París, donde, por cierto, de entre los 700 estudiantes de esa facultad, tan solo había 27 mujeres. Una mujer, Marie Curie, que siguió trabajando siempre con la ilusión de que conseguiría un puesto académico en su país natal, en Polonia. Pero la universidad de ese país, la Universidad de Cracovia, le negó la entrada porque era mujer. Pero todo logro, como se dice, tiene su recompensa. Y en el año 1903, la Real Academia de las Ciencias de Suecia galardonó a Marie Curie con el Premio Nobel de Física, un premio que obtuvo junto a su marido y también a Henry Becquerel, un premio que reconocía sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación. Tres años más tarde, en 1906, Marie Curie ocupó la Cátedra de Física en la Universidad de París, convirtiéndose así en la primera mujer que impartió docencia universitaria en los más de 600 años de historia de dicha institución. Vamos ya acabando. Su último gran reconocimiento académico, como os decíamos al inicio, fue el segundo Premio Nobel, en este caso el Premio Nobel de Química, que le fue otorgado en el año 1911, esta vez en solitario, por el descubrimiento del Polonio, bautizado así como guiño a su país nativo, Polonia, y el radio. Los últimos datos históricos que queremos daros tienen que ver con la fundación del Instituto Curie, tanto en París como en Varsovia, que se mantienen entre los principales centros de investigación médica en la actualidad, y también citar que durante la Primera Guerra Mundial, Marie Curie creó los primeros centros radiológicos para uso militar. Entre sus colegas de aficiones se encuentran una mujer de la que hemos hablado en este ¿Sabías qué?, como es la física Gerza Marx Ayrton, y también Albert Einstein. Marie Curie, científica. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.